¿Qué se dice chicos? ¿Cómo están? Sí, lo sé, estamos en un juego espectacular que nadie conoce, pero es lo que hay. Hoy nos encontramos en Roblox, nada más y nada menos que el mejor juego de la historia. ¿Estás drogándote? ¡No! Y dirán Dazzle, ¿pero qué estás haciendo en Roblox? En estas últimas semanas han subido un videojuego de Roblox con la temática de el juego del calamar. No me he visto la puta serie, pero es lo que hay. No consumo casi series, no me vayan a cancelar por eso. O ¿Quién tiene huevos a tirar la primera piedra? Yo he estado probando los videojuegos que están aquí, pero efectivamente son una mierda. Entonces vamos a seguir buscando hasta que encontremos el videojuego más realista a la serie. Listo, estoy dentro. Sí, estas son las camas, creo que aquí es donde se juntan, donde duermen todos los participantes. Aunque no me he visto la serie en sí, pero hoy en día en el internet uno se pega unas spoileadas, va la madre. Tienes razón lo que dice. ¿Cuándo vamos a empezar a jugar? Pero venga, ¿cómo me cambia este peluquín? Parezco a Luisito Comunica, versión chafa. Vaya dato perturbador. Se tiene que subir todos a las camas para empezar. Miren, miren. ¡Me bugué, me bugué! ¡Me bugué! Vamos a cambiar de videojuego. Juego del calamar. Vamos a ver este. Pues tiene la pinta de que sea el juego más parecido. Listo, listo. Pero todos son igualitos. No, pero ¿cuándo empieza el juego? Yo probando ya tres juegos y ninguno que lo han iniciado. Ya que nos van a iniciar, juguemos Parkour al menos. No, otro juego que no sirve para nada. Nos vemos. ¿O será que toca buscarlo en inglés? ¿Cómo se escribe juego del calamar en inglés? Va a buscarlo en Google Traductor. Juego del calamar. Squid Game. Open English.com A lo bien tengo un nivel de inglés. ¡Me mierda! ¡Es que soy un estúpido! En la misma miniatura hice Squid Game. Niquiera me he dado cuenta, pero bueno. Por favor, editor, no ponga esta mierda. Se me hace quedar mal. Vamos a ver este que se ve exquisito. Esa musiquita. Y esa musiquita. Round Time. ¿En un minuto y medio inicia? Oye, chica. ¿A qué hora empiezan los juegos del calamar? No tengo ni puta idea. Soy nueva. ¿No sabes? Eres tordo. Ya te dije que no. ¿Y es tu primera vez aquí? Entré para probar el juego nada más. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Oscar. ¿What? No, chao, chao. Me voy, me voy. ¿Y este qué hace acá? ¿Y estos? Están agonizando. ¿Ya perdieron? I want to die. ¿Y esto? ¿Qué juego tan perturbador? No, ya me voy de acá. Voy a salir de este juego. Voy a buscar otro. Dígame que este juego sí es el original. El que más se parece a la puta serie. Mire, ahora no me cargan las texturas. Ya, ya me... ¡Uy! ¿Esto para qué es? ¿Invitar amigos? No tengo amigos. No, ni en Roblos tengo amigos. Paja terminada. Uy, me asusté. ¿Qué fue ese sonido? ¿Aquí es? ¿Aquí es? Dígame que aquí es para iniciar. A la verga, putos. Vamos a morir todos. Sí, por fin estoy dentro. Esta mierda. Ahora es para que me maten a la primera. Cuando te vea, te voy a dar un tiro. Y hay que avanzar, vamos. Vamos, vamos. Gate of the Outs in the U win. Vamos, vamos. Si me matan, una mentira. Que no corre. Ya mataron al primero. Al segundo. ¿Dónde están los otros? Mira, lo mató por la izquierda, amiga. Yo también salto. Mataron a alguien. La muñeca me mueve muy rápido la cabeza. Mírala. No me das miedo. Dispárame. Yo ya estoy muerto. Corrale, corre. Acaba el tiempo. Por suerte llegaste. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Hasta la vista, putos. Digo, ayuda. A la verga. Gané. No quede primero, pero gané. Todos ustedes me la pelan. Hasta me puedo volver si quiero. No me hacen nada. Voy a ayudar a los compañeros. Voy a ayudar a los compañeros. No, este está más muerto. La pegaron en toda la cabeza. Nada, qué juego para fácil. No me mataron ni una vez. Este no es el original. Así que voy a buscar otro. ¿Y cuándo empieza? Yo también estoy haciendo la misma pregunta, compañero. ¿Y aquí cuándo coño empieza? Los anteriores videojuegos son una mierda. Bueno, el anterior no tanto. Pero la muñeca se movía toda extraña. Aquí ni siquiera hay cuenta regresiva. ¿Dónde está la cuenta regresiva? Este es otro juego chafa. Tengo hambre. ¿Aquí dónde han de comer? Aquí donde dan de comer. Estos mancitos se parecen el mismo traje a los de la casa de papel. ¿Dónde me mandaron? Venga, va a hacer la estrategia. Irme por toda la esquina. ¡Córrele, córrele! Miren, corrió como Naruto. Ya mataron a quien. ¿Ya me mataron? No, no seamos tan maricas. Ahora toca volver a esperar dos minutos. Esperemoslo, la verdad. No encuentro los servidores del que todo el mundo está subiendo videos. Dios mío, ayúdame. Rubius, no seas malo. Estamos en el intento 740. Vamos a ver si por fin en este servidor de mierda están los juegos. Pero esto está más laggeado. Todo ese culo de gente que hay. ¿A dónde me llevaron? Me están dando las instrucciones. Listo, inician el juego que estoy que gano. Listo, por fin. Pero este botón de mierda. Hola, bicho. ¡Sí! No me deja moverme. Vamos, vamos. Quieto. Vamos a hacer la 13-14. Uy, voy de último. ¡Córrele! Así en zigzag. Uy, la cabeza de la muñeca así se mueve. Como ves en la serie. No ha bajado a nadie. Mira, hay un calvo delante mío. La gané. Excelente, muchachos. ¡No! No me puedo devolver. Me cago en la puta que parió este juego. Me puse a devolverme y se le dan bala a uno. ¡No! Qué verguero para llegar hasta acá nuevamente. Me tiré como 10 minutos. Me puse de pendejo a devolverme. Y me violaron. Vamos a ver quién se bajan. No, le bajaron. ¡Mire! ¡Que alguien me ayude, por favor! La dejaron calvo primero. ¡Calvo! Se lo bajan a uno de la cabeza. Vamos, vamos que iniciando el juego. La pasé excelente. Bueno, es que ese juego sí era muy chapa. ¡Calvo! ¡No! Me puse a moverme. ¡No! No había visto que la cabeza de la muñeca se había movido. O volveme a tragar los 10 minutos para pasear este pinche juego. Vamos a irnos por toda la esquinita. Como en las anteriores oportunidades. Pero aquí cuánto tiempo más nos va a tener. Ya me hizo tragar 10 minutos. Es que este matacho no corre nada. Excelente. No, no me voy a ir tanto a la esquina. No, amigo. No te muevas si no te quitan la cabeza. Si usted llegue a mover, escuchó. Tengo la meta ahí de frente. Ya en esta la paso. Tómelo, por zapa. Buenardo. Buenardo. Ya no me pase de la línea porque me matan. Vamos a ver qué juego nos presentan. ¿Y este cuál es? La supuesta galleta. Vamos a ver qué pasa. Aquí sí se puede saltar. Ah, su madre. ¿Tú me vas a poder por ahí? Primero las damas. Bueno, a la verga. Quítenme de ahí. ¡No! No, por saltar. Mucho pajero. No, amiga. Que me mandan al inicio. No. No. Es en serio. O sea, ni juegas. Voy a botar de cara. Hoy me caigo otra vez. Sería muy huevón. Voy a spamear la tecla chip. A ver si corre. Vamos, vamos. ¿Con su avena? Es que no me dejan ver, no me dejan ver. No, no. ¡No! Su madre. ¿Sabe quién va a repetirlo? Nadie. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si este video es muy apoyado, subo la segunda parte a ver qué más videojuegos hay por ahí de la serie El Calamar. Así que pégale un buen like, deja un comentario y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video, guapos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!